Unos aficionados de River, batido por el Barça este domingo en la final del Mundial de Clubes 3-0, insultaron a Leo Messi en el aeropuerto internacional de Narita, Tokio, desde donde el Barça salió de madrugada, hora española, con destino a Barcelona. Vieron la escena en directo. Uno de los hinchas escupió a Leo, quien respondió a la frente con un golpe, siendo defendido por Mascherano y Luis Enrique, quienes presenciaron la escena en directo. El incidente tuvo lugar en el control de pasaportes, cuando los integrantes de la expedición del Barcelona estaban pasando por el arco de seguridad. Por fortuna, la cosa no fue a mayores y tras el revuelo causado Leo pudo seguir su camino, acompañado de Luis Suárez. A Messi se le dio sufriente y como restando importancia al mal trago vivido, mientras que al pistolero otros pasajeros le fueron preguntando qué había pasado. ¡Suscríbete al canal!